Acaba de salir, estuvo Michael Clark allá en la NFP, salió, dio algunas declaraciones, dijo que hay varios técnicos que no, que han sonado y que nunca han estado en consideración ni en carpeta, que los plazos son cortos y que lo antes posible hay que tener director técnico. Y dentro de esos nombres que no, que han salido y que han sido nombrados y no están, por ejemplo, en consideración, estamos hablando de Martín Lazarte, eso no, no ha sido llamado, no ha habido ningún acercamiento, no está en consideración, Becachese, no está en consideración, no ha habido llamado con Becachese ni con sus cercanos, por lo tanto, tampoco corre como opción en la Universidad de Chile. Veña San José, tampoco ha sido contactado por parte de la Universidad de Chile, entonces, claro, han surgido varios nombres, esto a medida que se sabe que la Universidad de Chile comienza la búsqueda, también se acercan los nombres de varios directores técnicos, como por ejemplo, se habló incluso hasta de La Riera, alguna vez tuvo una Higgins, Milito, pero Milito ya firmó contrato con Argentinos Juniors, y todo esto llega al nombre, por ejemplo, de Soso. Paqui Meneghini, sí, habría sido contactado, Paqui Meneghini les dijo que la prioridad es Everton, ayer se reunió con Everton, llegó a acuerdo con Everton, y aquí comienza a correr lo de Mariano Soso, que lo que tengo entendido hoy es que no tiene a todo el directorio convencido. Si se va a escuchar el proyecto del ex técnico Higgins de Rancagua, es una de las opciones, claramente, y podría llegar a la Universidad de Chile, porque no, si es que su proyecto logra convencer en el directorio de la U. Recordemos que Mariano Soso, de paso en O'Higgins, se había señalado que habría sido recomendado por Jorge Sampaoli, pero lo concreto y lo cierto es que Jorge Sampaoli no tiene contacto con la directiva de la Universidad de Chile, no conoce la gerencia deportiva, cuando Manuel Mayo llegaba a la U, Sampaoli ya se había ido hace bastantes años, por lo tanto no hay un contacto hoy que tenga acá al interior del CDA Jorge Sampaoli con la gente de la Universidad de Chile, por lo tanto, claro, se descarta un poco eso de que sea recomendado por. Si en la entrevista que dio, por ejemplo, en Radio ADN, habló de los partidos de O'Higgins y de Soso, y por ahí podría llegar un poco la cercanía de Sampaoli y Soso, pero nada más que eso. Lo otro es que, claro, tienen caminos muy similares, ¿no? Recordemos que Sampaoli dirigió a Emelec en Ecuador, Soso también, Sampaoli dirigió a Sporting Cristal, Soso también, los dos dirigieron a O'Higgins, entonces, claro, hay caminos similares, carreras similares, claro, Sampaoli lleva más tiempo en Perú que Soso, Soso dirigió a Argentina, Sampaoli no, bueno, son cosas que, entre los que lo diferencian y lo acercan a ambos directores técnicos, juegan distinto, o sea, Sampaoli es más absoluto en lo ofensivo, el director técnico Mariano Soso, claro, tiene matices distintos a lo que podría jugar Jorge Sampaoli, pero bueno, es uno de los candidatos, me dicen que también hay otro, muy tapado porque no he podido llegar a ese nombre, pero sí hay dos nombres en este momento sobre la mesa de la Universidad de Chile, uno de ellos es Soso, el otro podría ser un tapado y una sorpresa. Sí, bueno, si buscamos similitudes futbolísticas entre Mariano Soso y algún ex técnico de la U, en este caso sería mucho más con Miranda, con Sebastián Miranda, que han tenido uno que otro a situación más favorable o no en el campeonato, pero el estilo de juego es muy similar entre ambos técnicos, juegan con un rombo al medio, juegan con dos hombres en punta, por lo menos eso hizo en los kings de Rancagua y por necesidad de cada equipo, claro, o sea, Sebastián Miranda tenía que resguardar un poquito más la parte defensiva, pero por ese lado hay una similitud más grande, Marce, lo que a mí me queda la duda es qué va a pasar con Sebastián Miranda ahora, no sigue en el primer equipo, sigue en las inferiores o en definitiva se termina de desligar de la U. No, 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 él sigue, él es funcionario del club y sigue con contrato, de hecho dentro de esta declaración que dio Clark a la salida de la NFP es que se le agradecía por la valentía a Sebastián Miranda, que es una persona muy querida en el Centro Deportivo Azul y obviamente él sigue con sus funciones, así que él mantiene jefe de área formativa, su ayudante en el Centro Sepúlveda volvería a la categoría de sub-17, pero ellos mantienen, sigue siendo funcionario, el único que, claro, deja la U.S., el probador de arquero es Carlos Arias, sí. Sí, no, es que respecto a lo de Sebastián Miranda, porque se ha especulado mucho, respecto a esas últimas conversaciones, ¿no? Porque en un instante, lo dije creo que la semana pasada, que era Seba, ¿cierto? Después de la clasificación a semifinales de Copa Chile, después fue Sebastián directamente, cuando ya la U quedó eliminada. Entonces ese cambio también repercutió en la interna del cuerpo técnico y de hecho las pretensiones, así se la manifestaron en su minuto, esta información que tengo bien reporteada, al propio Sebastián Miranda, fue permanecer durante el año 2023 y fue precisamente ese cuerpo técnico el que le dijo que no a Universidad de Chile, no fue a la inversa, digamos, no fue que la dirección azul-azul en este caso lo hubiese descartado de plano, sino que se dio la situación contraria porque no había una convicción tal a propósito de estos vaivenes, ¿no? Internos dentro del directorio que pasaron, ¿qué? Ni siquiera un mes, pasaron algunas semanas y la situación cambió radicalmente respecto a la percepción que se tenía del trabajo que estaba haciendo Miranda en la U. Sí, bueno, ahora la decisión, el puesto Sebastián Miranda acá en la U lo tiene y ahora pasará solamente por la decisión del propio Sebastián Miranda si quisiera comenzar su propio camino o bien se queda en las funciones que estaba desempeñando hasta antes de lo de Diego López. Así que bueno, ya pasará por una decisión netamente de Sebastián Miranda uno de sus integrantes del cuerpo técnico, que era Carlos Aria, decidió tomar un camino distinto. Me imagino que es Nilton Sepúlveda, que lo vi pasar hace poco en un instante acá, Sebastián Miranda tendrá conversaciones para ver si mantienen sus puestos o bien deciden tomar un camino diferente. Pero esa es un poco la información que se tiene acerca del ex técnico de la Universidad de Chile o el ex técnico interino de la Universidad de Chile, quien, como lo dijo Michael Clark, fue un tipo valiente, que tomó el desafío, cumplió el objetivo, pero obviamente la U necesita un técnico que pueda posicionarlo en otros lugares, en la Universidad de Chile y no peleando las partes bajas. Sí, totalmente. ¿Qué tan cerca, qué tan realidad es lo de Mariano Soso con la Universidad de Chile? ¿Está adelantado o faltan...? Nos vamos a meter en los detalles, o sea, en los clichés. ¿Se ultiman detalles? ¿Solo resta la firma? ¿Todo eso discurso? ¿O hay una negociación todavía? Una firma separada. Claro. ¿Solo tiene que gozar con la camiseta? Sí, sí. Lo que yo tengo entendido es que se va a escuchar el proyecto de Soso, no hay nada definido todavía dentro del directorio. Bueno, el directorio generalmente hay mucha división. Sabemos que está el grupo Sartor contra el grupo disidente, que es lo que puso los chapiras, que son dos cargos, más la universidad, la casa de estudios. Por lo tanto, incluso ayer en esta reunión de directorio que hubo para decidir el voto. Tampoco hubo, obviamente hubo mayoría, pero no hubo unanimidad. O sea, unos querían a UAD, otros tuvieron un voto en blanco, pero la mayoría, claro, se inclinó por Lorenzo Antillo. La hubo definitivamente por Lorenzo Antillo en las dos vueltas que hubo en la elección hoy día de la NFP, básicamente por un apoyo a Cecilia Pérez, que integraba la lista de Lorenzo Antillo, pero generalmente dentro de los directorios siempre ha sido así. Nunca había unanimidad en prácticamente ninguno de los puntos que se tocan constantemente. Y aquí tampoco en el tema del director técnico, y eso por eso yo creo que quizás lo ideal es de que el viernes poder tener al director técnico, pero me parece que podría hacer un par de días más. O sea, entonces no descartamos a Paqui Meneghini, que ha sido otro de los que ha ido apareciendo. Incluso hoy día rumores de que Jaime García había empezado a seguir en su Instagram a la Universidad de Chile. también lo alzaban como una de las posibilidades, pero ya eso es especulación de redes, ¿no? Si me repite Gastón porque no te interferencias en mi llamada telefónica. A lo mejor Jaime García también lo estaba siguiendo, Marcelo Díaz, porque lo va a empezar a reportear. Es uno de los rumores, pero te preguntaba que tampoco, entonces ante este escenario no se descarta totalmente, por ejemplo, a Paqui Meneghini, que es otro de los nombres que tú nos habías dicho. Algo pasa ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Estoy en vivo? Sí. ¡Estaba en vivo! Sí, estoy en vivo. ¿Pero cómo le das? Pero tiene que ir a cerrar todo. Y viene. Ya, perfecto. Compromiso, compromiso en vivo. Busca la carpetita. A todo esto, Marcelo, antes de que me responda a esa otra pregunta, le habló Junior Fernández ayer que dijo que tenía 0% de probabilidad de que... Sí, 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 sí. ¿Le habló? Bajó la ventanilla. Sí, me habló, pero me dijo no. Pero bueno, algo y algo, ¿no? Por lo menos un avance. Bajó la ventanilla. Hoy día espero que baje la ventanilla y diga algo más. Esperemos. Vamos a ver. Si fue un caro... Por otro lado, no creo. Yo he estado parado aquí de punto fijo. Marcelo, ¿qué es lo que le dijo Brun recién? Lo vimos de espalda, por eso le explico quién es. Ah, sí, es que él está cerrando todo, todo su vínculo con la Universidad de Chile, entonces me voy a buscar una carpeta y salgo. Y habla con usted. Así que bueno. Lo esperamos. Sí, yo lo esperaré aquí, pues ojalá que sea entre las cuatro. Es verdad. Esperemos. Que esté la carpeta ahí en la entrada. Bueno, un tema es, efectivamente, los jugadores que no van a continuar. A ver, se han adelantado Marcelo, cuando vuelve a Brun nos interrumpe nomás, pero nombres. Hemos visto, por ejemplo, a Juan Pablo Gómez. Lateral Derecho, está jugado en Unión, en Curicó, en Católica. U de Conce, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tan cierto es que tiene? El jugador dentro de la gerencia deportiva comenzó a convencer, bueno, lo venían siguiendo, la U obviamente ha tenido problemas con los laterales, y después del partido entre Curicó y la U, que se jugó en agosto, donde Juan Pablo Gómez fue una de las figuras. No sé si es polvo o humo. No. Si es que, donde fue una de las figuras, donde fue una de las figuras, hizo un gol, de hecho. Ahí, no sé si comenzaron los contactos ahí, pero ya comenzaron a sondear, los jugadores que a libre no tendría costo para la Universidad de Chile, solamente el contrato, y obviamente que es uno de los jugadores que interesa, y que la Universidad de Chile ya estaría cercana a Brocha. Bueno, es un puesto, además, que se supone que tenía cubierto Andía, pero, y que en algún minuto manifestó, se mostró un alza, pero sí, ha sido un puesto que ha costado llenar a Universidad de Chile, con las buenas condiciones incluso que tiene Andía. El tema es que hay varios más, ¿no? Hay otros puestos más, en la Universidad de Chile, en el lateral izquierdo. También está Navarrete ahí. Exactamente. Está Morales por el otro lado, Castro. También hay que... Hay puestos donde le dolió mucho, tuvieron muchos dolores de cabeza los tres técnicos que tuvo la Universidad de Chile durante este temporal. El tema lateral izquierdo, que va a pasar con el centro delantero, que acompaña seguramente a Ronin Fernández y a Palacios, con esa figura que ese puesto ocupaba Junior y que, entiendo, no va a continuar. Y, además, la potencia que se le puede dar, muchachos, a Sadi y a Osorio. Porque si hay una apuesta que tiene que manifestar la Universidad de Chile es, no es que descanse el equipo en ellos, probablemente, pero que tengan mucha continuidad. Que es algo que, ahí, a mi modo de ver, fue un acierto en esta última parte del año. Jugaron y jugaron... Jugaron harto. ¿A dónde fue a buscar la carpeta, Bruna? Dentro del CDA, ¿no, Marcelo? ¿Cómo? ¿Dónde la fue a buscar la carpetita? No le dijo. Ah, sí. Digamos, dentro del... A las oficinas. A las oficinas. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy con... Sí, la llamada está con mucha intermitencia y yo creo que... A Marcene, que la entiendo más de lo que hablan ustedes. Así que... Que me llamen de nuevo, por favor. Lesto. Voy a cortar. Ok. Vamos a hacer eso. Bueno.